Dice que si nació de pie, yo de un coño, no sé usted, si del culo de un rinoceronte Amamantado fui también, del pecho de una mujer, y la vida decidió por dónde Hablas de una oportunidad, para bien o para mal, la cuna donde vecino era noble He venido pa' luchar, nada tengo que demostrar Soy único en mi lugar, mira dónde Nada puede compararse, de meterse, de sacarse Y se sale, por los bordes, hay mayores perdedores Yo vivo del aire Yo vivo del aire Y cincuenta primaveras, y me mata tanta pena Pesa esta dura condena Que entre todo por la vena Dice si nació de pie Yo de un coño, no sé usted Dice si nació de pie Yo de un coño, no sé usted